La memoria democrática es una prioridad para Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Por justicia, porque las fosas comunes, los desaparecidos, son una realidad que viene denunciando Naciones Unidas y no se puede construir ninguna alternativa de futuro sin abordarla. Y también por la necesidad de contribuir a una memoria colectiva, a una identidad colectiva basada en valores democráticos. Por eso hemos presentado ayer mismo en el Parlamento una proposición de ley que desgraciadamente ha sido rechazada por el Partido Popular con una argumentación además que justifica la misma ley. Viene a decir que la República no era democrática y que hubo muchos más golpes de Estado. Una mistificación que lo que refuerza es nuestro trabajo que tiene que generalizarse. La importancia de esta jornada es la de convertir la memoria en un movimiento social y una realidad que vaya más allá del activismo de un conjunto de asociaciones y coordinadoras.